Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a hablar sobre los pagos NFC en Colombia y cuál es su estado actualmente. Antes de ir con el video les recuerdo que tengo un grupo de Telegram donde hablamos de estos productos financieros, bancarios, tecnológicos, fintech, hablamos de todo un poquito. Teto, tengo tal tarjeta, me conviene, no me conviene, la cancelo, ¿qué hago? Bueno, ahí está. Muchos de nosotros hemos estado en varios bancos, entonces todos juntos, por decirlo de alguna manera, hemos tenido casi todos los bancos de Colombia. Entonces la retroalimentación en el grupo es muy, muy chévere. También recordarles que tengo un grupo en, no un grupo no, un canal, Dios mío, un canal en WhatsApp donde llegan notificaciones, noticias de última hora, mejor dicho. Llega ya de todo, de todo, de todo, recomendadísimo. Si un banco saca una tarjeta o algo, casi, casi son los primeros en darse cuenta. Y por último recordarles que tengo un podcast que lo voy a revivir. Sí, siempre lo dejo morir, siempre, siempre. Pero bueno, lo voy a revivir. Y pues nada, sí, está en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. Para acceder a los pagos sin contacto, de los que voy a hablar hoy, en el caso de Android, debes tener dispositivos con NFC. En el caso de Garmin, también deben disponer de la función de Garmin Pay. Y en el caso de Fitbit, deben disponer con la funcionalidad de Fitbit Pay. ¿Listo? Esa es como la aclaración que voy a hacer. En este canal hay videos de cómo saber si mi teléfono tiene NFC o no, etc. ¿Listo? O si no, en el grupo les ayudamos. En el caso del iPhone, lo que es Apple Pay, sí vas a tener NFC. Desde el iPhone 6 en adelante, todos los iPhones tienen NFC. ¿Listo? Entonces por ahí no hay tanta preocupación. En el caso de Android, sí, porque están que la versión yo no sé qué, que la versión china, que la versión inglesa, que la versión india, que yo no sé qué, que este trae, que este no. Bueno, en fin. Xiaomi Moment. Vamos a empezar con Nubank. Y es que Nubank tiene presencia en los dos wallets más grandes ahora mismo. Apple Pay y Google Pay. Su tarjeta débito probablemente también tenga acceso a estos servicios un mes, 15 días después de haberse lanzado. Eso fue lo que pasó en México. Cuando ellos lanzaron la tarjeta de Nubank, el débito en México salió. ¿Listo? Por eso, recordemos que las tarjetas de Nubank son Mastercard, son de categoría Gold. Se dice que la tarjeta de la cuenta también va a ser Gold. Entonces, pues nada. Sí o sí, son compatibles. Solo es un tipo de tarjeta de un tipo de categoría y ya no tienen múltiples tarjetas. Entonces, pues muy bien por Nubank. La verdad, chévere que atienda este segmento. Seguimos con la RappiCard. Y es que también tiene dos variantes. Una débito y una crédito. Pero la débito no está en ningún wallet. No han hecho como las obras, las gracias, no sé. ¿Qué les pasó? Se durmieron. Pero bueno, ahí como que nos quedamos jeteando esperando la tarjeta de débito. Aunque su tarjeta de crédito sí está disponible en Apple Pay. La puedes añadir a tu iPhone. Tranquilo. Común y corriente. Muy chévere. Esperemos que llegue próximamente a Google Pay. Aunque DaVivienda es el nuevo administrador de la RappiCard. Cuando Rappi hizo el proceso de añadir la tarjeta a Apple Pay. Lo hizo pues Rappi. ¿Listo? Ahora la tarjeta la tiene es DaVivienda. Y pues no sabemos si sí estén haciendo obras o no. Recordemos también que las tarjetas DaVivienda están en el wallet. Ahorita les digo cuáles sí, cuáles no. Pero pues esperemos que pronto llegue la RappiCard a Google Wallet. Y que también saquen su tarjeta de débito. Como no. Sería un golazo. Sería muy, muy chévere. El siguiente banco o bueno, entidad que tenemos es Twilly. Twilly es una tarjeta de crédito para empresas, para personas jurídicas, para empresarios. Te puede generar múltiples tarjetas. Bueno, generalmente es para empresas. Entonces te puede generar múltiples tarjetas para varias personas. Bueno, eso es lo que he leído. Pero de por sí Twilly es igual a Simply, a Clara. Entonces por ese lado pues no hay pierde. Solo que de este tipo de tarjetas, la única que tiene compatibilidad con Apple Pay es Twilly. Esperemos que llegue próximamente al Google Wallet. El siguiente banco, bueno no es un banco, en este caso es tuya. Es una compañía de financiamiento. En este caso tuya sí tiene compatibilidad con las tarjetas, pero solamente en Apple Pay. Todas las tarjetas MasterCard son compatibles con Apple Pay. Las de tuya. Ojo, acá toca hacer una aceleración. La tarjeta Surtimayorista, no. No es compatible. Recordemos que la tarjeta de Viva Air murió. La tarjeta de Viva Air tampoco es compatible. La tarjeta del éxito, que es éxito amarilla normal sin franquicia, tampoco es compatible. Y la tarjeta al costo Catronics, ni la naranjada ni la azul están disponibles en el wallet. Esas son las cinco tarjetas que tuya no tiene. De resto, absolutamente todas, la Claro Pay, las del Éxito, las del Carulla, son compatibles con Apple Pay. ¿Listo? También para que lo tengan en cuenta, si tienen una tarjeta a las que les acabo de nombrar, la Éxito amarilla normal sin franquicia, la Alcosto anaranjada o azul, la Surtimayorista, la Extinta Viva. Y se me olvidó cuál era la otra. Se me olvidó cuál era la otra, ¿pueden creerlo? Bueno, esas que nombré al principio. Ya, bueno, no son compatibles. Esperemos que les añadan la compatibilidad porque pues son Mastercard. Sí, o sea, son tarjetas Mastercard. Sí, por ejemplo, la Alcosto azul es una Mastercard. La Surtimayorista es una Mastercard. Entonces, pues es muy curioso que no estén en el wallet. Pero bueno, esperemos que próximamente, y aparte que tuya le está metiendo como perrenca a las tarjetas, les está metiendo nuevas funciones, pues esperemos que les meta Apple Pay y lleguen a Google Pay claramente a los dispositivos Android. La siguiente entidad de la que vamos a hablar que tiene pagos sin contacto es Neki. Neki tiene ahora mismo dos tipos de wallets o bueno, de sistemas de pago NFC. Uno es Google Pay, tradicional. Fue un banco que salió con Google Pay de inicio, entró con Google Pay. No sé si con el cambio y luego vayan a cambiar la tarjeta. Bueno, esperemos que sí y ojalá sea así. Sería un golazo, en cierto modo, sería un golazo. Pero tiene Google Pay. O sea, ahora mismo no está disponible en Apple Pay. Esa es una desventaja, pero ellos dijeron que próximamente van a estar disponibles en iPhone. Próximamente. Entonces, esperemos que lleguen. El segundo método para pagar con NFC con Neki ya lo revisé acá en el canal y es pagando con NFC directamente desde la aplicación. Desde la aplicación de Neki tú pagas pegando el teléfono con la aplicación obviamente abierta. En este canal revisé ese sistema de pago y dije que es muy redundante sabiendo que ya estaban en Google Wallet. Que para qué iban a tener NFC en Android. Que me parecía pues muy redundante. Valga la redundancia porque este servicio no está por el momento habilitado para dispositivos Huawei. Tal vez en un futuro sí lo esté. Y pues hombre, es que son los únicos dispositivos que no tienen servicios de Google. Que no pueden utilizar Google Wallet. Pues hombre, sí. O sea, ahí es como la incongruencia. No me gusta tanto eso, pero pues bueno. Por ahí un suscriptor me dijo. No sé si encuentro el comentario. Los dejo en pantalla. Que ellos como que ya tenían el desarrollo hecho. Y dijeron uy parce, como para echarlo a la basura. No, mejor saquemos eso. Así ya tengamos el wallet. Es lo más lógico. Creo que es lo que me parece más lógico. Pero pues teniendo en cuenta que sí salió con falencias el servicio. O sea, salió crudo, crudo. Como si no estuvieran en Google Wallet. El siguiente banco en la lista que tiene métodos de pago NFC es Falabella. Y se puso las pilas. Salió en Apple Pay. Salió en Google Pay, en Google Wallet. Y aparte están en Garmin Pay. ¿Listo? Google Pay ya lo conocemos. Apple Pay ya lo conocemos. Garmin Pay es un sistema de pagos de los relojes Garmin. Los relojes Garmin son relojes, pues no de lujo. Porque pues caros, caros no son para decir que son de lujo. Claro, un reloj de esos está en 2 millones, 2 millones 600. Sí es caro, eso es plata. Pero pues no es de lujo. 2 millones de pesos por un reloj no es de lujo. O sea, lujo, lujo. Pues hombre, es un cartier de 40 millones. Eso, lujo. Pero son relojes que pues para los colombianos mortales, comunes y corrientes, pues sí se nos hace muy caro. Pero son relojes y Garmin fabrica dispositivos especializados en atletas. En gente que hace ejercicio. Tiene computadoras para bicicleta, GPS, otro tipo de escáneres del ritmo cardíaco, de la presión. O sea, dependiendo del deporte que tengas y quieras seguir tus métricas, Garmin tiene lo suyo. Y pues obviamente tiene sus relojes y tiene la funcionalidad de Garmin Pay. Entonces por ese lado, bien, 10 de 10, excelente servicio. Que estén también en este público. Que es más, el primer wallet en el que ellos estuvieron fue en Garmin Pay en Colombia. Dato curiosísimo. Seguimos con Bancolombia. Y es que yo siempre me he quejado de las tarifas de Bancolombia. Siempre me he quejado de que cobren por Transpillar. Siempre me he quejado que no se puedan exoner a las tarjetas de crédito. Que cobren por todo. Pero hay que decir las cosas como son. Y es que la plata de las cuotas de manejo. Uno sabe que se la están gastando. Es un banco que invierte en tecnología. Los cajeros los está cambiando por unos NSR nuevos. Y por unos Dibolt nuevos. Toda su flotilla de cajeros está siendo actualizada. Toda su flotilla de cajeros está siendo reemplazada. Entonces por ese lado uno dice, miren, están cambiando los cajeros. Lo están haciendo más rápido. Lo están haciendo más eficientes. No se traban. No se apagan. No generan tantas colas. Porque siempre van a estar funcionando. Ya que son nuevos. Bueno, en los próximos seis años. Entonces en ese lado se ha visto el gasto. Casi todas sus sucursales actualizaron a la nueva identidad. Entonces en eso también se les puso un montón de plata. Pero normal. O sea, no es como por ejemplo el Banco Agrario. El Banco Agrario cambió el logo y en el 20% de sus oficinas está el logo nuevo y está la identidad nueva. Hombre, no. En este caso Banco Colombia está cambiando firmemente toda la identidad gráfica de todas sus oficinas. Y de todos los lugares físicos que uno puede frecuentar del banco. Cajeros y todo. Entonces por ese lado, muy bien. Y los wallets. La tecnología. Edwin, ese banco se cae cada quincena. ¿Cómo puedes hablar de la tecnología? Sí, sus desarrolladores como que son de cartón o alguna vaina. Pero ¿le invierten? Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay y pagos con NFC en Android. O sea, imagínense esa vuelta. En Apple Pay todas las tarjetas son compatibles. Menos unas, ya se las voy a nombrar porque tampoco son compatibles con Google Pay. Aunque en Google Pay la e-card, la tarjeta que uno genera con el, creo que es el 10% del cupo. Uy, se me apagó la luz. Yango. Literal, se me acabó de ir la luz. Fue una cosa, bueno, ahora mismo estoy sin luz. Pero estoy grabando con las powerbanks de H3S. Tengo como tres de estas porque se me va la luz constantemente en el pueblo. Entonces, pues nada que hacer. Bueno, continuemos en lo que estábamos. Estábamos en Bancolombia, ¿cierto? Les estaba contando que la e-card, la tarjeta de crédito digital Mastercard que nosotros podemos pedir con el 10% del cupo de nuestra tarjeta de crédito. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta de crédito por un millón de pesos, podemos pedir una con un cupo del 10% de ese millón de pesos que se llama la e-card. Por ejemplo, tengo una American Express, no me la reciben en internet en varios lugares, pues pido una e-card Mastercard. Se la dan a cualquiera, desde que ya tengas una tarjeta de crédito te la dan con el 10% del cupo. Y es más, en el grupo de Telegram me han dicho que abre en Data Credit un producto nuevo. O sea, que tienes una tarjeta nueva en Data Credit. Entonces creo que también sería como un golazo para tener historial crediticio en cierto modo. La e-card se puede agregar en Google Wallet, pero en Apple Pay no se puede agregar. Dato curioso. Entonces esa es una de las tarjetas que pues no se va a dejar agregar en Apple Pay. Ese es como el único requisito. Las otras que les voy a nombrar al final, esas sí no dejan en ningún wallet. Aparte de Starbank Colombia, en Apple Pay y en Google Pay también están disponibles en Garmin Pay. Ya les había explicado que son relojes caros, que son relojes finos, que son relojes para deportistas, que generalmente lo utilizan los gomelos, marica. Los gomelos que salen a correr, a trotar en la bicicleta, yo no sé, que utilizan productos Garmin. Entonces por ese lado, bien. También está disponible en Fitbit Pay. Edwin, ¿cómo así? En un video tú dijiste que Fitbit era de Google y que los relojes de Fitbit tienen Google Pay. Algunos relojes de Fitbit, no todos. Los que no tienen Google Pay pues tienen Fitbit Pay y pues Banco Colombia está disponible en este wallet. Aunque paren el carro. Paren el carro. Yo di la información muy mal en Tuya. Paren el carro ahí. Yo dije que Tuya tenía Apple Pay, pero Google Pay no. Paren ahí el carro. Tuya también tiene Garmin. Tuya también tiene Garmin. Verga, me equivoqué. Bueno, ahí les voy contando. Tuya tiene Garmin. Y tiene pagos NFC directamente desde la aplicación. Como Neki, como les había explicado. Abren la aplicación de Tuya, buscan la tarjeta con la que van a pagar y pagan en el datáfono desde la aplicación Tuya con el NFC. Esa función también la tiene Tuya. Tuya está completo, solo que le falta Google Pay. Ahora sí, volviendo a Banco Colombia. En Banco Colombia no le falta nada. Apple Pay ya lo tienen. Google Pay ya lo tienen. Garmin Pay ya lo tienen. Fitbit Pay ya lo tienen. Y los pagos con Android, con NFC, solo los permite hacer en tarjetas MasterCard. No los permite hacer ni con Visa ni con American Express. ¿Listo? Que abres la aplicación Banco Colombia, te vas a tu billetera, miras la tarjeta MasterCard, le hacen pagar con NFC y pagas. Eso solo lo tienen las tarjetas MasterCard de Banco Colombia en la aplicación con NFC. En el caso de Banco Colombia, en el caso de Tuya, desconozco si requiere los servicios de Google para pagar con NFC desde la aplicación. Si no lo requiere, pues Huawei podría pagar con NFC desde estas aplicaciones. Creo que ya, ahora sí, por el momento vamos al día. Discúlpenme con este atraso. Volviendo ya al tema actual de Banco Colombia, las tarjetas que no son compatibles son las tarjetas Visa Débito de Flotilla y las tarjetas, como decirlo de alguna manera, dispersión. ¿Listo? Esas tarjetas no son disponibles. Edwin, ¿cuáles son ese tipo de tarjetas? Las tarjetas de Flotilla son en realidad unas tarjetas débito. En algunos casos no tienen chip, o sea, este chip no lo tienen. Dicen Banco Colombia y tienen todo. Y se las dan más que todo a los muleros, a los conductores de bus, ¿sí? Las empresas grandes, Bolivariano, Copetran, Velotax, se las da como a los conductores para que con esa tarjeta carguen combustible el bus, ¿sí? Eso, ahí está la plata de la empresa y esa está bloqueada específicamente para que el conductor compre ahí. Si el conductor va y se pone a valerguista a comprar con la tarjeta en otro lado, no va a poder. ¿Sí? Esas son las tarjetas de Flotilla. Y las tarjetas de dispersión son similar. Creo que se las dan a las personas migrantes, a los venezolanos, que no están regularizados al 100. O sea, que sí que tienen problemas con el papeleo, pero pues que necesitan un lugar donde se recibe la nómina, a esas personas se las dan. Y ya, o sea, sí, esas son las tarjetas de Flotilla y las tarjetas de dispersión. Esas tarjetas no son compatibles. Ojo, si usted tiene una Flotilla, una dispersión, no. Y generalmente esas todavía pagan es con la banda magnética porque no tienen el chip y no tienen tampoco la antena NFC. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Seguimos con Sufi, Sufi de Bancolombia. Sufi, como tal, no es un banco aparte, o sea, en este ecosistema, sino que Bancolombia tuvo una tarjeta de Sufi. Y digo tuvo porque ya no está disponible la tarjeta. O sea, esa tarjeta ya no existe, o sea, ya no se la dan a la gente en cierto modo. Antes se la daban si tú sacabas un crédito en Sufi y todo el cuento. Pero teniendo en cuenta que Sufi es una marca ya independiente, independientes como Neki, que dice, ay, me separé de Bancolombia, pero no, en realidad no. Sabiendo que Sufi es una marca independiente, que es una compañía de financiamiento, Sufi, compañía de financiamiento, al igual que tuya, pues decidí hacerle como el barranquito, decidí hacerle como el huequito acá, siendo una entidad independiente. Los que tengan la tarjeta Sufi, pues van a acceder a Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay y los pagos con Android desde la aplicación de Bancolombia. Van a poder acceder a ese tipo de pagos. Si usted no tiene la tarjeta Sufi, pues ya, no se molesten pedirla porque ya no la dan. Pero sí, Sufi está disponible en las entidades que acabo de nombrar. Y ahora vamos con DaVivienda. DaVivienda está disponible solo en dos wallets, en Apple Pay y en Google Pay. ¿Listo? Todas sus tarjetas son compatibles. Todas. Las Diners Club, no sé si acá tengo una, las Diners Club no son compatibles. Aunque ellos ya anunciaron, acá está, aunque ellos ya anunciaron que estas tarjetas van a empezar a traer NFC. O sea, las van a empezar a hacer con NFC, con la ayuda de Discover. Discover, que es como el emisor real de esta tarjeta. Esta tarjeta en realidad no es Diners Club, es una Discover. Van a empezar a tener NFC. Por ahí me contaron el chisme, espero que así sea. O sea, esas tarjetas no están disponibles, las Diners Club, en Apple Pay ni en Google Pay. Esa es una. Las otras tarjetas que no están disponibles son las tarjetas monedero, que en realidad son las tarjetas de dispersión. Es exactamente lo mismo que las tarjetas de dispersión de Bancolombia. Y tampoco están disponibles las tarjetas de nómina monedero, que son unas blancas, que tienen unas moneditas, que son operadas por Redevan. Esas tampoco. Hay unas que da directamente a la vivienda y otras que da directamente a Redevan, pero dicen la vivienda y todo el cuento. Y uno ahí puede reclamar la nómina. También eso lo utilizan todavía varias empresas. No te dan la tarjeta débito, roja, normal, de la vivienda para reclamar nómina. No. Te dan como una blanca que tiene unas moneditas y es de Redevan y que tú llamas a consultar el saldo es en Redevan. Es ahí. Y tiene otras, pues, la monedero. Hay otra que es Travel, que es para viajar. Sí, que son desechables. Tú las puedes pedir. Son desechables las tarjetas. Esas no tienen Google Wallet. Seguimos con LiveMilesPay y con DALE. Esto sería como la única entidad del grupo Aval que tiene pagos con NFC directamente desde la aplicación. En este canal ya revisé esa funcionalidad también, como pagar desde la aplicación de LiveMilesPay. 10 de 10. Funciona muy bien, la verdad. Sí, es la única entidad del grupo Aval que tiene Google Wallet. Que tiene Google Wallet. No, que tiene pagos con NFC. No tiene Google Wallet, no tiene nada de eso. Entonces, ahí está. Esta es una tarjeta débito. LiveMiles. Acumula millas. Creo que acumula una por cada dos dólares que te gastes. Creo, no. Creo que dije eso en el video. No me acuerdo. En realidad no me acuerdo. Pero sí, esta es una entidad con la que tú puedes pagar con NFC también. Y ya, pues, no hay ningún problema en realidad con eso. Pero, pues, es como tan desgraciado los del grupo Aval definitivamente. O sea, no debería recomendar absolutamente nada de ellos hasta que estén en algún wallet. O sea, tanto poder financiero, tanto músculo. Tienen a Corpi Colombiana. Tienen un montón de peajes, de concesiones en las vías. Mejor dicho, de todo. El Banco de Bogotá es un banco muy grande. El Banco de Occidente ya ha tenido muy buenas ganancias. Todo. Absolutamente todo lo tienen. Y no. Prefirieron hacerse socios de los brasileños de Oebrecht. Hacer unos chanchullos allá con la Ruta del Sol. Que los gringos dieron cuenta de las prácticas corruptas del grupo Aval. Pagaron 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Eso no vale una implementación en Google Pay y en Apple Pay. Ellos prefieren pagar para tapar las mierdas que hicieron antes que poner sus tarjetas en un wallet. Definitivamente son unos hijueputas. Yo invito acá. Yo, por ejemplo, no tengo ahora mismo tarjetas de crédito con el Banco de Bogotá. Nada de eso. Estoy cerrando ahora mismo un crédito que solicité para una moto. Cerrando. Ya estoy como a un palito de pagarlo. Entonces, pues, hombre, yo cierro con ello y no vuelvo hasta que tengan algo. Denme algo. Denme algo interesante. ¿Sí? Pero si se van a gastar la plata tapando las mierdas que ustedes hacen. Uy, jodidos. Jodidos. Y ya no tenemos bancos. Ahora tenemos entidades. No sé cómo decirlo de alguna manera. Establecimientos de cripto y de inversión. Por decirlo de alguna manera. Tenemos a Litio con Google Pay y con Apple Pay. Bien. Litio. Su tarjeta Mastercard. No hay nada más que acotar. No tienen más. Y tenemos también a Dollar App con su tarjeta Mastercard en Google Wallet. Próximamente estará en Apple Pay. ¿Sí? En México ya la tienen en los dos wallets. Acá en Colombia ya está en Google Wallet. Entonces, por el momento. Bien. Pues nada. Ese es el estado de los pagos en EFs en Colombia. Díganme, ¿está su banco ahí? Teto, teto. ¿Qué pasó con la aplicación EFs de BBVA? La borraron. Y se fue la funcionalidad. Muchas gracias por ver este video. Chao, chao. 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 Chao, 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 chao, chao. Gracias.